Es de nuevo Rocío Jurán, con ustedes. Es de lo peorcito del mercado, que son muchos los labios cabezados, que a lo mejor te arrastran su marea. Y después no te arriendo la tarea de borrar de tu frente tu pasado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, pero yo, pero yo me perdí por tus jardines, dejando que labraran los pastines y llegaba a la cerca de tus dedos. Sin miedo, sin miedo de morir en la aventura, me colqué, me colqué de tu boca con locura. Y me caló tu amor hasta los huesos. Y me caló tu amor hasta los huesos. Pero yo, pero yo me perdí por tus jardines, dejando que labraran los pastines y llegaba a la cerca de tus huesos. Sin miedo, sin miedo de morir en la aventura, me colqué, me colqué de tu boca con locura. Y me caló tu boca con locura. Y me caló tu amor hasta los huesos. Y me caló tu amor hasta los huesos. Gracias. 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 Gracias.